señoras y señores que gusto saludarlos bienvenidos a una edición más de pase autorizado en esta ocasión tenemos ya en pantalla lo estamos disfrutando este es merciless del ctv de dc multiverse mac farland mandai es un personaje que en lo particular y la figura pues para qué les digo vamos a ver la revisión del vídeo y vamos observando punto por punto de este personaje bien este merciless se conforma de distintas partes las cuales son llamadas ctv y podemos encontrar con distintos personajes como batman de darks night metal y robin además de el batman que ríe con alas y el superman infectado cada uno de ellos trae una de estas partes para que lo puedas armar tanto piernas como brazos como torso siendo hoy a la fecha de febrero de 2021 el robin el más difícil de conseguir debido a que pues es más solicitado por los distintos rostros que trae pero cada una de estas piezas tiene un color y un acabado increíble que me llama mucho la atención hasta el casco luce bastante bien juntas pues formamos a este merciless la cual se compone de 10 piezas en total ya armado luce de esta manera desde los pies notamos un increíble relieve un increíble molde en cada una de las capas que conforman a este personaje y no es para más porque así lo hemos conocido en la saga de dark night metal la calavera que tiene en la cintura o estas cadenas se ve muy bien me llama la atención que evoca un poquito al diseño de spawn y la falda o faldón con cortes es un plástico flexible muy bien detallado en el torso o en el pecho notamos distintas capas o relieves las cuales tienen texturizados notamos hasta el momento cuatro capas resaltando el logotipo de batman con wonder woman las hombreras saltan mucho a la vista y los acabados de los brazos es muy bueno me gusta mucho el relieve y la impresión que le ponen y hasta por la parte trasera como este personaje no le incluyeron capa o no la lleva de por sí hubo mucho énfasis sobre todo en los acabados también de la espalda y en la parte superior que esté como pelaje el cual tiene un muy buen relieve pero solamente está pues pintado en gris bueno no es propiamente pintado el material ya es así de ese color pero no tiene ningún otro efecto de color o relieve es el casco impecablemente limpio por la parte de la nuca y estas alas que les surgen como astas también se ven muy limpias muy lisas la armadura contiene distintos relieves y con algunos manchones o acabados en un gris muy metálico muy oscuro sin llegar a ser brillante para que la armadura luzca a la perfección el casco me llama la atención este realce de los ojos en color naranja los cuales pues con esta luz también invaden parte de la armadura y nos da a notar como si fuera un efecto de luz que sobresale esta es la espada con un molde increíble es una espada rígida y cada una de estas grecas me llama la atención se siente muy bien al tacto igual y un una especie de repintado resaltaría mucho más el molde pero esta espada originalmente en el cómic siento que es como de flamas sin embargo aquí la colocan en color dorado en un oro antiguo con unos relieves y un filo además de una punta muy bien hecha en cuanto a los pies tienen las articulaciones cada una de estas capas las rodillas muy bien hechas no lastiman tanto al tacto como el devastador pero si se siente muy bien cuando las tocas cada una de estas capas llama la atención los relieves también están muy bien estructurados todo está completamente limpio además del faldón es flexible como les comentaba por la parte de abajo también tiene una especie de textura y podemos ver la malla o la cota de malla debajo de este cinturón las cadenas son flexibles también es un plástico que no es pintado ya es así originalmente en el color y las capas o texturas que notamos en el torso son estas desde el abdomen que tiene un acabado liso completamente y hay una sincronía de texturas con el pecho superior pero también hay una textura en el pecho inferior el casco muy bien detallado muy bien realizado cada uno de los cortes está derechito y además de las hombreras estos acabados entre tres capas que tiene simulan ser tres hombreras las manos me gustan muchísimo hay una cota de malla en color azul la cual pudiera ser plateada pero el personaje no es así es tal cual lo estamos viendo y tal cual apareció en el cómic en las articulaciones vemos que tiene movimiento hacia arriba hacia abajo en punta de pies además del pie hacia arriba y hacia abajo y movimiento lateral no llega a ser circular no lo permite el molde doble articulación en la rodilla para hacer un ángulo de 90 grados hacia atrás y creímos que tenía una articulación en tres cuartos de pierna superior pero no no la tiene es la unión en donde pues se conjuga con el torso pero se ve un tanto irregular no lo puedes mover estas piernas no me gustan mucho porque no se puede ni siquiera levantar más tiene rotación en la cintura en la parte de abajo rotación en el torso en la parte de abajo también y cada una de las sombreras no es fija también las puedes mover para que el brazo lo puedas levantar sin embargo hay que tener cuidado porque pues al ser una pieza que se une se desprende únicamente tienes que volver a regresar volver a unir y no hay ningún problema no se truena la articulación por ahí en internet estaba viendo muchos problemas de truenes de articulación en el cuello de este personaje solamente hay que moverlo con precaución porque si viene muy duro movimiento en codos además de rotación en bíceps en hombros y de movimientos en muñecas además el movimiento rotatorio de la cabeza el cual no es tan prolongado no lo permite el molde no me había percatado aquí que había un movimiento rotatorio en la rodilla también lo cual es una buena innovación que puede servir para la pose o la postura del personaje y hasta este momento lo que más me ha gustado esta figura mide alrededor de 9.4 pulgadas de altura un total de 24 centímetros de poder es muy alta eso sí es más alta que los demás aquí junto con el devastador que está modificado en la altura pues bueno ya los dos comparten la misma altura con un batman que ríe se queda bastante corto comparado con merciless este es el batman de dark knight metal número 1 y thomas wayne ambos muy por debajo y solamente por curiosidad y por la anécdota comparamos con call obsidian en los cuales comparten la misma altura y con fanos de marvel legends hasbro el cual se queda corto a la altura de merciless es una figura buena me gusta por el molde por el acabado por el color metálico el cual no tiene muchos efectos de pintura sin embargo no me termina de agradar porque tiene muchos fallos sobre todo en las piernas no se puede posar con libertad necesité ocupar de una base para que pudiera posarse y además pues no sé no me convenció tanto el personaje si lo conozco si me gusta la saga pero no sería como exclusivo para tener en la colección recuerden que seguimos la conversación en 1983 toys working en facebook distrito y collectors y recuerda que si te gustó el vídeo puedes darle me gusta suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones y compartir el contenido de pase en conclusión es buena figura sin embargo no me enamoró tanto el color metálico en el azul es muy bueno tiene algunas características excelentes se puede hacer un poquito más por ella no lo recomendaría porque el personaje es tal cual así como ha salido pero a mí no me enamoró tanto no me gustó sobre todo por la parte de las piernas pareciera que es un solo molde y no podemos articularlo a la perfección no está en mi colección no tuve que vender pero bueno ya se los muestro y si les gusta el personaje felicidades es una gran pieza hasta la próxima y y